Buenas tardes, si me viene que le encontré a su película, yo le voy a poner esta batita, esta batita, esta batita, ya se lo puse, ya se lo puse, ya le voy a poner esto aquí, aquí abajo, para que no le dañe, suposito que yo le voy a poner así, ahora vamos a empezar a cortarlo, Gracias. 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 Gracias.